Al día de hoy tenemos 84 mil 803 registros que ya están validados, que ya nos dieron todos sus datos, que ya sabemos cuáles son las cuentas de banco a donde quieren que les depositemos, tenemos sus teléfonos, todo lo que necesitamos para empezar a dispersar. Así ha ido incrementándose, el 24 de abril fueron 24 mil, 50 mil, el 25, el 26 de abril fueron 58 mil, el 27, 66 mil y hoy llegamos a 84 mil 803. Los 21 mil que les pagaron hoy son los primeros y así los próximos días vamos a ir dando cuenta no solamente de cuánto se registran, sino también a cuánto se les va pagando. De ayer a hoy, de ayer a las seis de la tarde, que estuvimos aquí platicando con ustedes, al día de hoy en el corte de las 13 horas se sumaron 18 mil 213 personas más, 18 mil 213 empresarios solidarios adicionales. Estamos aquí buscando ser empáticos y buscar que la gente sepa que hay un mañana, que hay un futuro, que hay horizonte y que pueden acudir a este crédito para ayudarse, para aliviarse. Y así como Edgar, Ernesto y David, empiecen a cubrir algunas necesidades, algunos pagos que tienen que hacer. Los seguimos invitando a que acudan a la página del Seguro Social. Los pasos ahí están descritos, son muy fáciles para que puedan tener este crédito solidario a la palabra.